En la Palabra de Dios, en los Evangelios que narran cada uno de los evangelistas, encontramos varios encuentros de Jesús con mujeres. Yo sé que el encuentro entre un hombre y una mujer humanamente es diferente al encuentro que tuvo Jesús con cada una de las mujeres que Él se encontró. Pero vamos a hablar un poquito así como han mirado esas series donde pasan tres historias o cuatro a la misma vez, que pasan de una serie y luego le cambian a otra y como que cada quien tiene una historia diferente. Pues yo quisiera hacer eso hoy, ver un cuadro donde Jesús se encuentra con una mujer, otro cuadro, otra escena donde Jesús está hablando con otra mujer, para que veamos cuál es el estilo de Jesús, cómo llega este enamorado a enamorar a una mujer, diferente al concepto que tenemos nosotros los seres humanos de enamorar. Jesús, Jesús el eterno enamorado, ha venido a eso a este mundo. Lo voy a poner en el contexto de la mujer, Jesús y la mujer, pero Jesús viene a enamorar todos los corazones de hombres y de mujeres. Todos estamos llamados a este encuentro, pero hoy lo pongo en el contexto de mujer. ¿Cómo es que Jesús quiere llegar al corazón de la mujer? Y vamos a ver varios ejemplos donde los evangelistas nos narran las diferentes ocasiones donde Jesús se encuentra con una mujer. Quisiera primeramente traer a la memoria a dos mujeres que eran hermanas y que Jesús las visita. ¿Recuerda alguna de ustedes cómo se llamaban estas hermanas? Marta y María. Podemos hablar muchísimo de cada una de estas escenas o momentos donde Jesús se encontró con estas mujeres. Pero en este caso vayamos a lo que sucedió. Nos narra el Evangelio de San Lucas capítulo 10, este escena, es el único que narra este acontecimiento. Porque ya saben que San Marcos, San Mateo, Juan y Lucas, los cuatro evangelistas, algunos narran la misma historia en diferente forma. Pero hay unos evangelistas que son los únicos que narran una historia particular. En este caso, San Lucas, que era un doctor, no era apóstol, no era de los doce, él narra esta historia recopilada de algunos de los apóstoles quizá. Pero en este caso particular, pues solamente Lucas narra esta historia, que Jesús un día llegó a visitar esta familia, que de hecho eran sus amigos, eran tres hermanos, dos hermanas y un hermano. ¿El hermano cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el hermano? ¿Y qué le dijo Jesús a Lázaro cuando estaba en la tumba? ¡Sal de ahí! A veces estamos como Lázaro, ¿no? Medios muertos. Y el Señor nos dice, ¡sal de ahí! Hoy a las mujeres, salgan de ahí mujeres. ¿Ok? Hay que salir de esa tumba del miedo, de los temores. Pues bueno, Jesús era muy amigo de ellos. Y nos relata la historia que Jesús llegó. Y cuando llegó, estaban las dos hermanas. Imagínense qué privilegio, ¿no? Que toque a la puerta. ¿Quién es? Es Jesús. ¡Wow! Jesús entra. Y vemos aquí dos actitudes. Dos actitudes, dos actitudes de estas dos mujeres. Una de ellas, en cuanto miró a Jesús, y voy a un poco a tratar de crear esta escena, ¿no? En mi mente y de acuerdo a como lo narra el Evangelio. En cuanto entró Jesús, la actitud de María se quedó, me imagino, diciendo, aquí está Jesús, ha venido a visitarnos el Maestro. Todo se le olvidó, todo lo hizo a un lado. Su mirada, me imagino, que estaba puesta en Jesús. Quizás en cada movimiento que Él hacía, no solamente porque admiraba a este hombre, sino porque sabía que era más que un hombre, que era el enviado de Dios, y que era una oportunidad única, porque, como dicen por ahí, de esto no hay diario. Esta mujer tiene una habilidad de pensamiento y de prioridad que nos debe de sorprender y nos debe dar, nos da una enseñanza. Esta mujer supo elegir en ese momento, la mejor decisión fue dejar todo a un lado, para concentrarse en el hoy. Yo les hablaba de vivir el hoy, no estar viviendo en el pasado, no estar viviendo en el futuro, en el hoy. Entonces, esta mujer es un ejemplo del vivir el hoy, de aprovechar el momento que tengo en esta hora, en estos minutos. Esto es lo único que tengo. María hizo eso. Entonces, María, me imagino, pase Maestro, tome asiento, se sentó Jesús, y yo creo que María no despegaba su mirada de Jesús. Estaba atenta. Quería escuchar cada palabra que saliera de los labios de Jesús. Era una mujer que sabía quién estaba. Ahora veamos la actitud de Marta. Marta, me imagino, que en cuanto entró Jesús, voy a actuar, haber dicho, mete esto aquí abajo, porque está ahí tirado. Ay, mete esto acá. Y miraba los trastes sucios, y se puso a lavar los trastes. Puede ser que dijo, voy a hacer una comidita para el Maestro, para que se sienta a gusto. Voy a cocinar. Y ella, ¿y dónde estaba Marta? Marta estaba a los pies de Cristo, dicen, ¿no? María. ¡Ah! ¡Qué bien! Entonces, María estaba sentada, o estaba a los pies de Cristo, atenta. Y Marta estaba en la chamba. Y entonces Marta le dice a Jesús, desde por allá de la cocina, Maestro, dile, en términos mexicanos, dile esta floja que me ayude. Está ahí sentadota, y yo, aquí preparando algo para comer, para que esté bien la casa. Y Jesús le da una gran lección a Marta. Y le dice, Marta, Marta. ¿Cuántas Martas hay aquí? Ahora, no hay que entender esto equivocadamente. Marta tenía un gran corazón. Era una mujer que quería que todas las cosas estuvieran bien. No hay mujeres así que, no pueden estar tranquilas, si no verán que todo esté bien. ¿Sí o no? Esto es maravilloso. Pero, el problema que tuvo Marta, es que no supo aprovechar, esa oportunidad. Ya habrá tiempo, para estar arreglando la cocina. Ya habrá tiempo, para otras cosas. Pero estos momentos, esos segundos, los debería haber aprovechado. Y entonces Jesús, le dice, Marta, Marta, estás preocupada. Ahí está. Marta, Jesús está diciendo, estás viviendo en el futuro. No estás viviendo el presente, Marta. Y dice, María, ha escogido la mejor parte. O sea, María, tu hermana, ha hecho lo correcto. Deja de estar pensando, en todas esas cosas, que te roban ese momento. Mujeres, aquí hay una gran enseñanza. Jesús le estaba enseñando, a Marta, que hay cosas, que no las puedes, dejar pasar. Hoy ustedes están, como María, han venido aquí. Pero estoy seguro, que durante el día, están pensando, y cuando llegue en la tarde, y cuando llegue mañana, voy a trabajar. Y qué va a pasar con esto. Y dónde estarán mis niños, y dónde estará mi esposo, andará en el fútbol. Estamos pensando, en muchas otras cosas, como Marta. Pero la actitud de María, es el modelo a seguir. Y Jesús le dice, además a Marta, que María ha escogido, la mejor parte. Y dice unas palabras, que a mí me llegan, muy fuerte, muy profundo. Dice, y lo que ella ha escogido, nadie se lo podrá quitar. ¡Wow! Lo que ella ha elegido, o sea, a Él, nadie se lo podrá quitar. Cuando tú eliges a Jesús, como el Señor, como el Dios, como el compañero de tu vida, Él va a estar siempre fiel ahí contigo. Es el eterno enamorado. Jesús es fiel. Jesús no falla, como nosotros los hombres. Jesús es el eterno enamorado, que te ofrece su amor incondicional, y que está ahí, y que te presta atención, y que está atento a tus necesidades. Ese Jesús es el que nos presenta. San Lucas, el Jesús que llega a dar amor, el Jesús que llega a dar palabras de aliento, el Jesús que llega a darle ese sentir a la mujer, en este caso, porque la mujer, en ciertos momentos de su vida, padece, sufre, porque se siente insegura, porque no se siente bien de sí misma, porque necesita ese afecto, y no lo tiene. Y cuando no lo tiene, se siente vacía, se siente sola. Necesita una palabra, necesita una caricia, como dice un canto, una canción, que le dice, te tengo todo, le dice el hombre en la canción. Y ella dice, me hace falta una flor. A veces la mujer, es como esa flor, que necesita esa palabra, esa caricia, ese afecto, ese preocuparse, por ella. Jesús, el eterno enamorado, viene a hacer eso. Pero muchas veces, no nos damos cuenta que está ahí. Él te busca, como alguien quizás, te ha buscado para conquistarte, quizás recuerdan, aquellas mujeres casadas, cómo les conquistó ese novio, qué hacía ese novio, cuáles eran los detalles, que tenía, que empezaron a llegar a ti, los sentimientos hacia esa persona, fueron creciendo. Pues de igual forma, Jesús, busca, una relación, porque quiere enamorarte, pero no de la forma humana, quiere enamorarte, mucho más allá, de lo que es el amor humano. Pues en este caso, hay una enseñanza. Pero, vayamos, a otro, a otro, a otra escena. Nos dice, otra vez, otro evangelista, el apóstol Juan. El apóstol Juan, escribe muy diferente, a los otros evangelistas. Y el apóstol Juan, que era el discípulo, más joven, de todos, relata, una escena, donde Jesús, se encuentra con una mujer, que era de Samaria, era samaritana. Han escuchado la historia, sin duda alguna. Pues habiendo, Jesús, en el tiempo de Jesús, primeramente, los hombres, no era común, que el hombre, estuviera hablando a solas, con una mujer, inclusive en público. Pero especialmente, los que eran sacerdotes, o los levitas, los maestros de la ley, mucho menos, podían estar hablando, con una mujer. Entonces, como a Jesús, le llamaban maestro, y los maestros de la ley, no lo reconocían como maestro, como ellos, como sacerdotes, que ellos eran, algunos sacerdotes, algunos maestros. Entonces, a Jesús, le era difícil, por los que, veían de lejos, siendo, que a él lo llamaban maestro, que estuviera hablando con una mujer. Esa es una. Dos, la relación entre los samaritanos, y los judíos, lo sabemos, no era buena. Los judíos decían, los samaritanos decían, que también, eran ellos, del pueblo elegido de Israel, y los judíos decían, no, porque se habían mezclado, en, en, en ese pueblo de Samaria, otras culturas, que no eran judíos. Entonces, los judíos decían, no son totalmente judíos, como nosotros. Ellos están mezclados, con otras razas. Entonces, eran discriminados, los veían hacia abajo, los judíos. De tal manera, que muchos decían, que eran tan, discriminaban tanto, los samaritanos, que cuando veían un samaritano, se pasaban al otro, al otro lado de la calle, porque, no queremos nada con ellos. Pues Jesús, decide, en su viaje, pasar por Samaria. Esa es otra cosa. Cuando tenías que recorrer, ciertos lugares, para poder llegar, a otro lugar, había formas, de ir más directo, si pasabas por, por Samaria. Pero la mayoría de judíos, caminaban más, simplemente, porque no querían, ver a los samaritanos. Jesús, es diferente. Y dice, yo voy a pasar por Samaria. No solamente, Él, no distingue, razas, color, piel, Él es, el eterno enamorado. No importa, quién eres tú, Él te ama. Entonces, llega, y dicen que era como, al mediodía. Imagínense, el sol, que estaba, y, llega, y Jesús, tiene sed, viene caminando. Doy gracias a Dios, que un día yo estuve, en un, mi visita, a Tierra Santa, estuve en ese pozo, de hecho, ahí está ese pozo, en una, es un templo, un lugar, donde, está el pozo, e inclusive, el Señor, me permitió tirar el bote, y sacar agua de ahí, es algo maravilloso. Pues en ese, es el pozo de Jacob. Ahí, estaba, una mujer, con su cántaro, que venía a sacar agua. Venía a sacar agua, de ese pozo. Lo hacía todos los días, era su rutina. Y esta mujer, estaba ahí. Jesús, también viene cansado, del camino, y se acerca al pozo. Y cuando está en el pozo, mira a la mujer. Yo quiero imaginarme, y lo he dicho muchas veces, que esta era una mujer muy bella, muy atractiva. Jesús se acerca, y quizá, de primero, ella se sorprende, lo distingue, ella distingue, que él es judío, y se le hace raro, que esté un judío, ahí en ese pozo. Primero, los judíos, no los quieren, haber dicho ella. Y este, hombre está aquí. ¿Qué raro? Ella va a sacar el agua, y Jesús, el eterno enamorado, comienza a enamorarla, en esta forma. Le dice, ¿me das agua? ¿Me imagino a ella, agua? Eso lo encontramos, en el capítulo 4, de San Juan, del Evangelio de San Juan. Y ella le dice, ¿me pides tú a mi agua? ¿Eres judío? En su mente, está todavía, esa guerra de cultura. O sea, ustedes se supone, que no nos ven, a nosotros, como hermanos. Y Jesús, empieza este diálogo, de amor. ¡Qué maravilloso! Esto mismo, que hizo Jesús, con la mujer, en ese pozo, es lo mismo, que ha venido haciendo, y que quiere hacer contigo, mujer. Es el mismo, que hizo eso, es el mismo, que quiere entablar, comunicación contigo. Él es el mismo. Hoy, ahí donde tú, estás sentada, aquellos que nos ven, por televisión, que nos escuchan, ahí donde están, Jesús, está ahí, y se ha convertido, este lugar, en el pozo de Jacob. Aquí está Jesús, el eterno enamorado, y está ahí, queriendo conversar, y esta conversación, comienza, como a tomar, una dimensión, cada vez más fuerte. Y empieza el diálogo, y le dice, ya después, de que le dice, que le dé agua, Jesús, le dice a ella, si supieras, quien te pide, quien, si supieras, cuando le dice, esa palabra, si supieras, si supieras, habla del amor, que va mucho más allá, de lo que imaginamos, si supieras, quien te pide, a ti agua, ella no sabía, quién era, le dice, del que beba de esta agua, del pozo, volverá a tener sed, pero del agua, que yo, te ofrezco, no volverás a tener sed, la mujer comienza, a querer tratar, de entender, de qué le está hablando, este hombre es diferente, después nos damos cuenta, que esta mujer, había tenido, varios fracasos, pueden ser fracasos, o puede ser, que sus esposos, habían fallecido, no lo sabemos, pero había tenido, ¿cuántos maridos? ¿alguien sabe? ¿cuántos cinco? siete, bueno, digamos, que ya había tenido, varios, ¿verdad? Esta mujer, me da la impresión, al imaginármela, una mujer atractiva, que había intentado, encontrar el amor verdadero, por eso, cada una de ustedes mujeres, están en busca, del amor verdadero, ese amor que llene, y esta mujer, es un ejemplo de ello, quería encontrar, el amor de su vida, había tenido, varios, hombres en su vida, una mujer cansada, una mujer agotada, una mujer quizá, con depresión, iba a sacar agua, del pozo, lo que hacía, todos los días, en pleno sol, me imagino, una mujer, disilusionada, quizá, la habían engañado, quizá, este, había dado todo, y no había recibido nada, pero ahora está ahí, otro hombre, pero este hombre, no la está mirando a ella, como los otros hombres, no la está mirando, de arriba, de abajo, como si fuera un objeto, de placer, este hombre, la está mirando diferente, y esta mujer, comienza a entender, que esa mirada, es diferente, a la de los otros, comienza a sentir, algo, que quizá, ya no puede explicar, y Jesús, le sigue hablando, sigue conversando, con ella, y es un diálogo, que va aumentando, de intensidad, y llega el momento, donde Jesús, le dice, trae a tu marido, y ella le dice, no tengo marido, tiene razones, porque has tenido, cinco maridos, y el que tienes, pues no es tu marido, ahí, nos damos cuenta, cuando le dice eso, Jesús a la mujer, la mujer, se saca de ondas, imagino, que ella se queda diciendo, que tiene este hombre, que sabe de mí, lo que Jesús, le estaba diciendo, con eso, sé quién eres, sé lo que has vivido, sé lo que has pasado, conozco, exactamente, cuál ha sido, tu vida, wow, eso, eso, la desarmó ahí, la desarmó, porque, no solamente, fueron las palabras, porque ella pudiese, haber entendido, alguien le dijo, alguien le dijo, que yo he tenido, todos estos hombres, en mi vida, pero, ella, no solamente, se dejó llevar, por las palabras, ella, pudo entender, en su corazón, este hombre, sabe quién soy yo, cuando dijo eso, ella, inmediatamente, quedó sorprendida, de tal manera, que al final, de esta escena, dice que, la mujer, dejó el cántaro, ese cántaro, que venía, a traer agua, con la que, sacaba el agua, y llevaba a su casa, lo dejó, el dejar el cántaro, para esta mujer, implicaba, que su vida, iba a ser diferente, porque había encontrado, al amado, había encontrado, a alguien, que la amaba, que la veía, con dignidad, que la veía, con respeto, que la veía, con un amor, más allá, del amor, carnal, un amor, que, que va mucho, más allá, de lo que, inclusive, ella pudiera pensar, ese es el amor, que ella buscaba, pero lo había buscado, en personas, el amor, que ella buscaba, lo había depositado, en hombres, en este caso, lo había buscado, en alguien, que la, pudiera llenar, que pudiera llenar, los vacíos, que le pudiera dar seguridad, que le pudiera sentir, que ella era amada, que era importante, que era especial, pero, pareciera, que eso, no había dado resultado, con esto, no quiero decir, queridas mujeres, como ella escuchaba, cuando venía, hacia acá, una señora, hablaba, lindamente, de su marido, no quiere decir, que no hay, hombres, capaces, de amar, y de, atender, respetar, ser fieles, con sus mujeres, y, y doy gracias a Dios, porque los hay, pero esta señora decía, mi esposo, me preparó, aquí está la señora, porque lo dijo, estando aquí, dice, me preparó ayer, un lunch, para mi comida, quiero mucho a mi esposo, todo de hoy, gracias a Dios, porque Dios me regaló, que bonito, si, el hombre, nosotros tenemos, nuestro modelo es Jesús, tenemos que acercarnos, lo más que podamos, a Jesús, para poder amar, como Jesús, y hay hombres, que luchan, por hacer eso, pero la dimensión, del amor de Jesús, nunca, nosotros, lo podemos superar, somos seres humanos, limitados, ni el amor, de ustedes mujeres, ni el amor, mío, como hombre, o el de amor, que es muy grande, el amor de una madre, nunca se comparan, con el amor, de Jesús, porque el amor de Jesús, es perfecto, pero ese hombre, que estaba ahí, estaba enamorando, esta mujer, pero de un amor, y por eso le dice, si bebieras del agua, que yo te daré, ya no tendrás sed, mujer, Jesús, el eterno enamorado, te viene ofreciendo, un agua, donde ya no dependerás, de otros amores, para ser feliz, cuando logres entender, que este amor, es tuyo, y te lo da, te lo ofrece, y lo único, que tú tienes que hacer, es recibirlo, porque, hay otra cosa, no podemos, no podemos nosotros, pagar, con nada, lo que Dios nos da, no hay forma, de recompensar, a Dios, el amor, que Él nos ofrece, incondicional, en ocasiones, en la vida, alguien te da un regalo, tú le puedes comprar, un regalo mejor, que el que te dio, esa persona, hay formas, de recompensar, a personas, cuando nos dan algo, pero en el caso, de Dios, Dios te ama, siendo pecadora, siendo pecador, y su amor, es incondicional, no hay forma, de pagar, ese tipo de amores, es recibirlo, aceptarlo, y hacerlo tuyo, María, que hizo, aprovechó ese momento, y Jesús dice, lo que ella ha elegido, Marta, nadie, se lo podrá quitar, ustedes mujeres, tienen hoy, la decisión, de decidir, si el eterno enamorado, sale de aquí contigo, y estará contigo, miren, no solamente, hasta la muerte, sino, hasta la vida eterna, porque el eterno enamorado, está contigo, en esta vida, y te promete, estar contigo, en la otra vida, amén, imagínense, digo, esta es una realidad, no es un, un cuento, de Walt Disney, no, 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 no es ciencia ficción, esta es una realidad, Jesús está vivo, Jesús vive, Jesús está presente, no es un mito, es una realidad, es un hombre, es divino, su amor, está aquí, y es para ti, no venimos aquí, a hacer teatro, no es un fin de semana, de entretenimiento, hay mucho entretenimiento, por allá afuera, nos podemos entretener, en algún deporte, en un concierto, en un baile, y divertirnos, ese entretenimiento, esto, es mucho más, que entretenimiento, esto cambia la vida, de una persona, una persona, que se sentía vacía, como esta mujer, a la orilla del pozo, sale de ahí, y en esos minutos, que tuvo con Jesús, le cambia la vida, para siempre, dejó el cántaro, dice que se fue a hablarles, a toda la gente, que encontraba, y decirle, he encontrado al profeta, o sea, he encontrado, el amor de mi vida, él sabe, todo lo que yo era, le he encontrado, y empieza a hablar, porque está enamorada, una persona enamorada, habla, comparte de su amor, comparte de sus experiencias, y eso es lo que hizo, esta mujer, que va, eso es lo que hace el amor, el amor transforma, el amor, es el arma más poderosa, que puede existir, a veces pensamos, cómo puede ser, que vivimos en un mundo, donde hay tanto odio, gente matándose, tantos crímenes, tanta violencia, pareciera que va ganando, el mal que el bien, queridos amigos, amigas, mujeres, el arma más poderosa, que existe, es el arma, del amor, cuando Jesús vino, vino a mostrarnos, este amor, este amor, que cambia, que transforma, que hace una persona, que se siente, que no sirve, que no vale, en una persona, que siente, que puede, y da, a los demás, ese amor transforma, y es el amor, que viene a ofrecerte, el Señor, pero, vayamos más allá, Jesús, en una ocasión, nos narra, también, otra escena, el evangelista, San Juan, este escena, es un poco, más fuerte, porque, déjenle, va, este escena, es un poco, más fuerte, porque resulta, de que hay una, un caso, donde una mujer, ha sido encontrada, en adulterio, eso lo narra, el evangelio, de San Juan, el capítulo 8, Jesús, tenía, esa bronca, con los, con los fariseos, no con todos, pero con, muchos, no lo querían, los sacerdotes, buscaban, encontrarlo, en una, en una falta, en una equivocación, para decir, para decir al pueblo, este no es el maestro, este no es profeta, entonces, lo ponen, contra la espada, y la pared, de Jesús, y vienen, y le dicen, maestro, y le dicen, como, como en son de burla, maestro, no era, no le estaba diciendo maestro, porque ellos creían, que él era maestro, y le dicen, maestro, hemos encontrado, esta mujer, en adulterio, la ley dice, que, cuando encontramos, alguien así, tiene que morir, a pedradas, tú que dices, imagínense, una mujer, está ahí, todos los, todo el público, ahí, esto es público, no era, en una sala, o sea, está el pueblo, y están todos viendo, imagínense, pongámonos, un poquito, en el lugar, de esta mujer, que estaba sintiendo, la vergüenza, las críticas, pedradas, el odio, todo lo que decían, mira, lo que hizo esta mujer, y ahí está, esa mujer, no solamente, sentía todo eso, sabía, que en unos minutos, iba a morir, a pedradas, imagínense, o sea, todo, quizá, para ella, era, ya tiren las pedradas, porque quiero morirme, o sea, esto, esto es lo más, doloroso, para mí, esta vergüenza, mejor tiren las piedras, pero le preguntan a Jesús, y Jesús, le responde, a los que estaban ahí, ya con las piedras, en la mano, aquel que, que no tenga pecado, aquel que no haya fallado, en alguna ocasión, tiren la primera piedra, ahí está, ahí está, imagino, que Jesús, les está hablando, y le está diciendo, si tú te sientes, que eres perfecto, porque ella falló, tú te sientes, con el derecho, de matarla, tírale la piedra, Jesús, dice que se inclinó, estaba en el piso, escribiendo, no sabemos, que estaba escribiendo, pero, él, sabía, lo que estaba pasando, alrededor, está por un lado, los fariseos, los maestros, de la ley, viendo a ver, qué va a hacer, decían ellos, si dice que la matemos, como dice la ley, no que él ama a todos, y van a decir, ahí está, él permitió, y dijo que la matáramos, si dice, que no le hagamos nada, pues va en contra, de la ley, establecida, en, por Moisés, por cualquier lado, lo vamos a agarrar, o es, una persona, que no hace las cosas, de acuerdo a la ley, entonces no es un profeta, no es un maestro, y si dice que la matemos, donde está el amor, que dice, que tiene para todos, entonces, Jesús, cuando dice, el que no tenga pecado, alguno, lance la primera piedra, dice que todos, comenzaron a tirar sus piedras, este es el amor, incondicional, del eterno enamorado, mujeres, esa culpabilidad, ese pecado, quizás sea adulterio, para ella, pero hay muchas formas, de ser adúlteros, hay muchas formas, de fallarle al Señor, pero yo creo que todos, podemos, en algún momento, ser aquellos, que tenemos la piedra, y que tenemos que soltarla, digo yo, veo que las que, los que soltaron la piedra, fueron humildes, porque reconocieron, que eran pecadores, y no se sintieron, con el derecho, de quitarle la vida, a otra persona, cuando ellos sabían, que eran pecadores, también, fue un acto, de humildad, por eso, tenemos que cuidar, mucho, cuando criticamos a alguien, cuando alguien se cae, muchas veces, esas palabras, esas críticas, son fatales, yo que tenemos, que aprender, a ver como Jesús, no mira el pecado, únicamente, si es una falla, no se puede aplaudir, el pecado, pero tenemos, que pensar, que detrás de ese pecado, hay un ser humano, creado por Dios, en este caso, que había una mujer, que también, estaba en busca, de ese amor, que le llenara, si se equivocó, se equivocó, quizá porque, no estaba recibiendo, el amor, porque se sentía vacía, quizá porque, su esposo, la maltrataba, porque su esposo, no la valoraba, y cuando eso sucede, de la mujer, se vuelve muy vulnerable, porque repito, la mujer es como una flor, necesita, es agua, necesita ese afecto, esta mujer, estaba buscando el amor, no creo que decidió, solamente, tomar la decisión, de cometer adulterio, porque si, pero, ahí estaba Jesús, y después de que soltaron, las piedras, yo me imagino, Jesús, escribiendo, en el piso, sabiendo, que ya todos, están yendo, Jesús, se incorpora, y mira a la mujer, y yo estoy seguro, que la miró, con tanto amor, y le dijo, mujer, ¿dónde están? ¿dónde están? los que te condenan, ¿dónde están los que, iban a tirarte la piedra? y ella sorprendida, yo no, yo no, ¿qué pasaría? los evangelistas, nos narran nomás, la superficie, en unos casos, nosotros tenemos que, adentrarnos, con la ayuda del Espíritu Santo, ¿qué pasaría, por la mente, de esta mujer? imagino, que lo mira a él, y dice, ¿quién es este, hombre? ¿quién es este hombre? que me ha librado, de la muerte, y solamente, les dijo, unas palabras, no vino, y gritó, y dijo, pero no nomás eso, me está haciendo, a mí sentir, que no nomás, yo fallé, que todos fallamos, y escucha, las palabras, más maravillosas, que quizá, había escuchado, en su vida, y le dice, yo tampoco, te condeno, yo, tampoco, te condeno, wow, vete, y, vete, y, ven, la perdonó, y le dijo, hija, no lo vuelvas a hacer, lucha, pero levántate, vete, vete, adelante, y, tenemos un sacramento, maravilloso, que se llama, el sacramento, la reconciliación, y, cuando te dicen, te absuelvo, de tus pecados, esa gracia, de Dios, viene, vete, listo, borrón, y cuenta nueva, dicen, que Dios, no tiene memoria, porque, se le olvida, lo que hicimos ayer, cuando le pedimos, perdón, arrepentidos, amén, él es el eterno, enamorado, imagínense, lo que sintió, pero hay algo, aquí interesante, tanto la mujer, samaritana, no, encontramos, su nombre, no sabemos, cómo se llamaba, y, esta mujer, tampoco, yo digo, eso lo venía, pensando, de tantos días, no lo había dicho, esto antes, porque hay ciertos, personajes, que tienen nombre, y otros no, Marta y María, eran sus nombres, pero esta mujer, no hay nombre, la samaritana, no sabemos, cómo se llamaba, quizá, para muchas, mujeres, ustedes, para Dios, no, no necesitan, dar su nombre, para saber, quiénes son, porque, él las conoce, él las conoce, perfectamente, Dios te conoce, Jesús te conoce, ¿qué pasaría, por la mente, de esta mujer? me ha perdonado, yo tampoco, te condeno, esa es la misericordia, de Dios, cuando, nosotros, logramos, entender, que el amor, de Jesús, va mucho más allá, de lo que entendemos, San Pablo dice, nos habla, de la paz, que sobrepasa, todo entendimiento, y ciertamente, cuando, te dejas enamorar, por el Señor, esa paz, llega a tu corazón, porque te levanta, porque te transforma, porque te hace, una persona nueva, ustedes saben, una persona enamorada, se le nota, por los ojos, está alegre, está motivada, está llena de vida, el día de ayer, me encontré, con una señora, enamoradísima, me dijeron, Noel, aquí hay una señora, quiere conocerlo, está encantada, quiere saludarlo, sí, y llegó, y venía con su hija, dice, vengo, desde el Salvador, lo veo ahí, y mi anhelo, era conocerlo, quiero un abrazo, solamente, dice la señora, le doy un abrazo, y estoy con ella, y la señora, se mira llena de alegría, de vida, y dice, ay, dice hermano, él, tengo 87 años, le dije, usted está muy joven, no se preocupe, usted está joven, el amor, te rejuvenece, hay jóvenes, que parece, que ya están jubilados, como dijo el Papa, Papa Francisco, cuando lo entrevisté, hay jóvenes, que parece, que ya están, para jubilarse, pero yo quiero decir, que hay personas, que aparentemente, ya están, para jubilarse, pero, el Señor, ha hecho una obra, que parecen, de 15 o de 20 mujeres, cuando el amor de Dios, transforma, cambia, tu actitud, es diferente, tu forma de ser, es diferente, empiezas a amarte, a ti misma, porque, porque si Jesús, me ama, porque no me voy a amar yo, si Jesús, me perdona, porque no voy a perdonarme yo, porque hay muchas personas, y yo sé que Dios, me perdona, pero, yo no me puedo, perdonar, cometí ese, esa decisión, de abortar, como me puedo, perdonar, Jesús, quiere ayudarte, el eterno enamorado, quiere enamorarte, tanto, que seas capaz, de perdonarte, y amarte, es un proceso, pero, el Señor, quiere hacer eso, si, Dios nos perdona, y a veces, nos es difícil, a nosotros, perdonarnos, decía, mi hija, cuando andaba, de novia, dijo, le dijo a su mamá, dice, si un día, le fallara, y por ahí, saliera embarazada, dice, no, no, sé que Dios, me perdonaría, dijo, pero, no sé con mi papá, dice, le tengo, creo que más miedo, a mi papá, que a Dios, obviamente, nos reíamos, porque, ella, tomaba en cuenta, no, el respeto, el amor, de un padre, hacia la hija, pero la verdad, es cierto, Dios nos perdona, y a veces, nosotros, somos, mucho más difíciles, para perdonar, o para perdonarnos, en este día, yo quiero invitarles, mujeres, a que se dejen, enamorar, por el Señor, que se dejen, tomar de la mano, que hoy, se convierta, como en un camino, hacia el parque, o hacia, hacia el lugar, de la naturaleza, quizá, por la playa, pero vas tomada, de la mano, del amado, que te sientas, amada, que te sientas, que recibes, el amor, el afecto, que sientas, ese amor, que viene de Dios, y que es para ti, y que nadie, te lo puede robar, nadie te lo puede quitar, solamente tú, y por qué digo, solamente tú, porque Jesús, está contigo, la única forma, Él, Él te promete, quedarse a un lado de ti, la única forma, que tú lo puedes perder, es que tú digas, Jesús, quédate ahí, estoy bien, no, no te necesito, quiero hacer, mi vida, mi manera, no te necesito, esa es la única forma, que tú puedes perder, este amor, por eso digo, nadie te lo puede quitar, solamente tú, y como Jesús, es un caballero, si tú le dices, quédate ahí, yo no te quiero, en mi vida, Él se va a quedar ahí, te va a amar, a la distancia, porque te ama, no te va a dejar de amar, aunque tú lo rechaces, Él te va a mirar, con ojos de amor, y de misericordia, pero te va a dar, tu libertad, ese es el eterno enamorado, que no quiere, que lo ames a la fuerza, Él te ofrece, su amor incondicional, pero tú decides, si ese amor, es recíproco, si tú le quieres amar, Él está ahí, y te dice, si tú me amas, yo te amaré, y yo estaré contigo, todos los días, si tú crees en mí, yo soy la resurrección, y la vida, eso también, se lo dijo a Marta, después que había muerto, su hermano Lázaro, le dice a Marta, yo soy la resurrección, y la vida, el que crea en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive, y cree en mí, no morirá jamás, crees esto Marta, su amor es eterno, su amor, no es para hoy, solamente, es para siempre, pero tú decides, tú decides, que Él, sea el Señor, de tu vida, ya no tendrás, que andar, mendigando, amor, por otros lados, que si no me aman, ay, voy a caer en depresión, si me rechazan, si no me quieren, si me fueron infiel, quiere decir, que ya no valgo, no, 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 por favor, el eterno enamorado, siempre estará esperándote, ahí con una flor, decir, I love you, I care for you, eres, importante para mí, te ofrece, esa agua viva, que le ofreció a la mujer, ahí en el pozo de Jacob, ven a recibir esa agua, ven a recibir esa agua, que te ofrece hoy, que este lugar, se convierta, en ese pozo de Jacob, que este lugar, se convierta, en ese lugar de encuentro, que Jesús tenía preparado, para ti, acuérdate, Él conoce tu nombre, Él sabe quién eres, Él sabe, tus necesidades, Él sabe, por qué has venido, quizás, te puedes identificar, con alguna de estas mujeres, con las que se encontró Jesús, no sé con cuál, pero estoy seguro, que te puedes, identificar, pero como mujer, como una mujer, que busque el verdadero amor, está a tu alcance, no tienes que hacer más, para merecerlo, porque te lo ofrece, por su misericordia, sabes, nosotros estamos acostumbrados, a dar algo, para que nos den algo, especialmente la mujer, parece que cuando le hacen un favor, quiere recompensarlo, es así, no se me olvida, una ocasión, estaba pasando por un lugar, miré una mujer, que estaba queriendo, ponerle aire a su llante, y estaba muy baja, entonces la miré, que no sabía cómo, entonces le dije, le ayudo, y dice, sí, entonces ya cuando, le ayudé, le puse el aire, ya acabé, le dije, ya está, y me fui, y se quedó viendo así, como diciendo, le puedo agradecer, le dije, no, gracias, y yo descubro, que la mujer a veces, tiene que devolver, lo que le dan, o sea, es una forma, de agradecimiento, pero en el caso del Señor, no tienes que hacer nada, no tienes que, verte mejor, para que seas atractiva, para Él, claro, hay que cuidarse, y alimentarse bien, hacer las cosas bien, pero Jesús, no mira lo externo, mira tu corazón, y eso es lo más maravilloso, del amor, del eterno enamorado, que te quiere conquistar hoy, ¿te dejarás conquistar? ¿te estás dejando conquistar por Él? ¡Wow! este si es amor, ¿eh? this is the real thing, this is the real thing, esto, si es el amor, que maravilloso momento, vamos a orar, y vamos, a decirle al eterno enamorado, aquí estoy, cada una de ustedes, está aquí, por una razón, algunas de ustedes, quizá ni se imaginan, lo que va a suceder, en una semana, en un mes, en sus vidas, pero yo, quiero creer, por fe, que cosas grandes, van a ocurrir en tu vida, que no habían ocurrido antes, te vas a acordar de mí, te vas a acordar, de lo que yo te estoy diciendo, en este momento, algo grande, está pasando en tu vida, declaro, que algo grande, está pasando en tu vida, sé que Jesús, va a remover, tantas cosas, de tu corazón, que has venido cargando, por tanto tiempo, el Señor, no deja, de trabajar, y sigue trabajando, desde ayer, quién sabe, cuántas veces, has venido, otros, eventos, pero el Señor, no deja de trabajar, con nosotros, porque la vida, de transformación, de cambio, es un proceso, y aquí estamos, en ese proceso, pero hoy, hoy dile otra vez, a Jesús, aquí estoy, y vas a dejar, tu cántaro, hay que dejar, el cántaro, y hay que levantarse, como la mujer, que había cometido, vete, o sea, levántate, sigue adelante, ya déjalo, que pasó atrás, déjalo, déjalo, ya, ven a mí, no estés tan preocupada, de mañana, vívelo hoy, vive cada día, con intensidad, vive cada día, dándole gracias, a ese eterno enamorado, que hoy te hace sentir, que, la grandeza, que tú tienes, viene de Dios, viene de Él, esa es la grandeza, que tú tienes, nunca creas, que vales menos, jamás, jamás creas, que vales menos, y jamás le creas, a una persona, que te dice, que no vales, si le crees, le estás dando, mucho crédito, cuando alguien te diga eso, nomás levanta tu mirada, para arriba, que allá va a decir Jesús, tú vales, mi sangre, no te creas de eso, yo derramé, mi sangre, por ti en la cruz, quien te diga, otra cosa, son mentiras, y tú decides, a quién le crees, amate, porque Dios te ha amado.